Vamos a comenzar ya a entrar en cuestiones más puntuales, porque ayer el panel 1 habló sobre el currículum y política y hoy vamos a hablar desde la formación transversal en el currículum universitario. Vamos a hacer referencia a todas aquellas problemáticas emergentes que son relevantes para trabajar como transversales en la formación de nuestros estudiantes. Profesora, ¿por qué es importante integrar estos conceptos al currículum, debatir sobre estos aspectos? Porque nosotros consideramos que si queremos tener una formación de calidad para nuestros estudiantes, además de darle muy fuerte todas las cuestiones disciplinares que hacen los accionarios profesionales, también tenemos que trabajar todos estos aspectos que son en sí lo que llevan a formar un profesional que tenga un perfil de compromiso social y compromiso con el contexto y la región en la que va a estar trabajando. Hoy son todos contenidos que un profesional los requiere, es necesario que nuestros profesionales tengan responsabilidades en relación al ambiente, respeto hacia el otro, respeto hacia los derechos y creemos que forma parte de ese perfil profesional que nosotros tenemos que trabajar. Ya se está desarrollando el segundo día de este Congreso, ¿cómo marcha la organización? ¿Cómo se van cumpliendo las expectativas que tenían? Estamos muy contentos, estamos marchando el segundo día del Congreso con un público sostenido, sostuvimos un número importante entre ayer y hoy, y no solo en los lugares centrales como son los paneles, sino que además se están desarrollando en los horarios que no hay paneles como 6 o 7 mesas paralelas con actividades y presentación de trabajo, y en todas ellas hay mucha gente y la calidad de los trabajos presentados son muy buenas. Tenemos la presencia de, bueno, se viene inscripto de 30 universidades nacionales de nuestro país, y hay muchísima gente de otras universidades y de otros espacios de formación, también de institutos superiores de formación docente, y felizmente están todos muy contentos, y estos espacios que hemos hecho como el café, eso sirve para integrarnos. Entonces hay además un intercambio que va más allá de los espacios de trabajo, que permite ir construyendo momentos interesantes para avanzar en esta construcción colectiva de repensar juntos el currículum.